¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Christian Young y en este video les voy a enseñar a cómo usar correctamente los LUTs que vienen incorporados en la versión gratuita y estudio de DaVinci Resolve. El primer paso obviamente siempre será verificar que nuestro espacio de color o nuestra gestión cromática esté correctamente configurada. En este caso vamos a ocupar el espacio cromático Rec.709 y Rec.709 gama 2.4. Así que una vez hayan configurado de esta forma su proyecto cierran esta pestaña. Ahora dentro del módulo de color siempre se nos va a crear un primer nodo por default así que le vamos a agregar el efecto llamado cambio del espacio cromático. Aquí hay que colocar los valores con los que fue grabado nuestro video. En este caso de ejemplo yo tengo un video no está grabado en ningún perfil logarítmico por lo que me toca colocar aquí en estas dos primeras pestañas Rec.709 y gama 2.4. En caso de que ustedes tengan un video que fue grabado en SLOG3 pues hay que colocar aquí los valores de SLOG3 que serían Sony S-GAMU3.CINE y SLOG3. Ok esto ya va a depender de la cámara que hayan usado porque pueden haber trabajado con una Canon, con una Nikon, con una este por ejemplo con una GoPro o no sé. Ok entonces eso ya va a depender de la cámara que ustedes tengan realmente yo desconozco pues el ecosistema de las demás cámaras porque pues yo trabajo con Sony. Ok entonces voy a colocar Rec.709 y gama 2.4 en mi caso. El espacio cromático final siempre va a ser Rec.709 y la gama final siempre siempre va a ser Sineon Film Log. ¿Y esto por qué? Pues los LUTs que vienen incorporados en el programa trabajan con esta gama de color. Así que es súper necesario hacer este paso para que todo salga correctamente. Más adelante les voy a mostrar qué pasaría si no hacemos este paso para que vean las diferencias de cuando se usa Sineon y cuando no se usa. Ok ahora si su cámara es de 8 bits les recomiendo ampliamente que también activen la compresión de saturación ya que no me gustaría llamarlo una limitante pero obviamente 8 bits no se compara con nada a los 10 bits perdón por lo que pues nuestro metraje o nuestro video va a interpretar mucho menos colores que en 10 bits por lo que nuestra corrección de color siempre va a ser un poquito más complicada o más que complicada deberíamos de hacerlo muy sutilmente para no romper las imagen no romper la imagen perdón y llegar a ver colores rotos sobre saturados o incluso artifacts que son como pixeles muertos por la zona. Bueno una vez explicado esto hay que crear un segundo nodo apretamos las teclas Alt S y a este nodo le vamos a agregar el LUT llamado Kodak 2383 D60 que son los LUTs gratuitos que vienen incorporados en ambas versiones del programa DaVinci Resolve. A mi me gusta mucho usar el D60 ya que es un LUT pues bastante neutral ya que la versión D55 vendría a ser como un LUT un poco más cálido y el D65 vendría a ser un LUT muchísimo más frío pero en mi caso personal me gusta mucho usar el D60 porque si llego a necesitar corregir el balance de blancos pues lo agrego desde las ruedas cromáticas de aquí abajo. Te damos clic derecho, aplicar al LUT seleccionado y se nos va a aplicar. Como podrán notar de primera instancia nuestro vídeo se torna sub expuesto por lo que hay que corregir esto para obtener un mejor resultado. Aquí lo que hay que hacer o trabajar o más bien aquí lo que hay que trabajar van a ser nuestros primarios como la exposición, contraste y saturación pero lo tenemos que hacer en un nodo anterior al cambio del espacio cromático por lo que vamos a apretar la combinación de teclas Shift más S para crear un nodo antes del CST. Aquí es donde vamos a trabajar todos nuestros primarios. En este caso voy a bajar lo que sería la exposición desde aquí desde el gain y voy a subir un poquito más aquí el offset para contrarrestar. Ahí más o menos me gusta cómo se ve la exposición. Obviamente desde el principio el vídeo tiene el cielo bastante quemado así que no hay mucho que recuperar. Bueno, una vez ajustada la exposición lo que hay que hacer obviamente pues es aumentar un poquito la saturación así que nos dirigimos aquí a los círculos HDR y vamos a subir la saturación a un nivel en el que se vea bastante bien nuestro vídeo pero tampoco que se vea súper mega saturado y se vean colores rotos así que a mí me gustaría más o menos como por aquí por el 1.40 yo creo que está bastante bien ya simplemente con este cambio el vídeo se ve ya muy bien. Ahora, en dado caso de que necesitamos por ejemplo aquí trabajar un poco la piel lo podemos hacer con este slider pero pues ese lo voy a dejar para otro vídeo no quiero entrar ahorita en tecnicismos porque pues no es el tema. Y bueno, hasta aquí este sería el proceso correcto para usar los LUTs que les acabo de mencionar. Ok, pero cabe mencionar que estamos aquí haciendo digamos la forma correcta de Cineon Film Log. Les voy a enseñar cómo sería si no aplicamos el Cineon Film Log y nada más aplicamos así por encima del LUT. Voy a tomar por ejemplo este otro clip, voy a darle aquí en aplicar ajustes cromáticos y voy a quitar o desactivar el cambio del espacio cromático y así se vería el LUT sin usar la gama final de Cineon Film Log. Como podrán notar es una diferencia enorme. Este resultado de aquí se ve pero bastante mal, se ve como ahora sí que de novato. Una que nada más llegas y aplicas un LUT y ámonos, ¿no? para afuera. No, eso es lo que no debemos de hacer. Entonces ya vieron que sí o sí es demasiado importante realizar este proceso de el Cineon Film Log. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea funcional y que lo pongan en práctica en sus próximos proyectos. Si es la primera vez que ves un video mío, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo al canal. Y bueno amigos, nos vemos en el que sigue.